Siento que llegó el momento de despertar Veo a mi alrededor una vida por mejorar Siempre es igual y la quiero cambiar No mirar atrás más Coger mucho impulso sin pensar Y volar Y volar Volaré hasta donde yo quiera llegar Volaré Sin depender de nadie más Volaré 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 Sin importar a quién deje atrás Volaré Volaré Hasta donde yo quiera llegar Volaré Volaré Sin depender de nadie más Volaré 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 Sin importar a quién deje atrás No tengo control Sobre esta sensación Que me empuja a volar Es una inspiración No quiero vivir Sin metas Sin metas Sin ilusión Tengo ganas de saltar Sin miedo Sin compasión Volaré Y volar Volaré Volaré, hasta donde yo quiera llegar Volaré, sin depender de nadie más Volaré, volaré, volaré Volaré, sin importar a quien deje atrás Volaré, hasta donde yo quiera llegar Volaré, sin depender de nadie más Volaré, volaré, volaré Volaré, sin importar a quien deje atrás 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 Gracias.